Ey, prende el volumen que voy a empezar a rapear Prende el volumen que voy a empezar a matar Prende el volumen porque voy a empezar a fumar Y lo que yo ando fumando es lo loud You pussy nigga, better shut your fucking mouth If you see me then I'm probably in the fucking south I'm chillin', yeah, you know I'm rockin' on that gold chain Got your bitch up on my dick, my nigga, bitch, I ain't no lame Te lo digo en inglés, te lo digo en español Bitch, you know that'd be the best, oya, soy el mejor No sé lo que quieren conmigo, la nena quiere el castigo Tú sabes, yo vengo a darte, tú sabes, vengo a calentarte Ey, no sabes lo que quieres, pero yo lo sé Ey, mami, no me llames José, porque yo me llamo Rucanali Soy el chico del Imperio Bali, fumando Kush de Cali Ando con mi hermano, soy un veterano A esa nena yo se la zampe en el ano Le di el banano, vengo aquí temprano Lo hago hasta que se oscurezca La verdad que es una belleza Saludo a mi princesa Alexa Yo vengo soltando, tirando desde Houston, Texas Yo vengo matando, improvisando Vengo cambiando, flow, switch gears Escuchin, escuchin Escuchin Te lo digo, ey, tengo un testigo, ey Tengo a Dios de mi lado, está conmigo No sé lo que quieren decir, ey, pero yo vengo a bendecir Pero yo no soy pastor, pero en el flow yo soy el mejor Yo vengo aquí con pistoleros Ey, les dije yo soy un rapero No me confunda con vaquero, no me confunda con Vicente Pero tú sabes, yo traigo la ley Tu novio es un pinche wey Yo nací para ser rey No sé lo que quieren conmigo Pero yo vengo a enseñar Yo aquí traigo la señal Tú sabes, yo vengo a matar Aquí te voy a mandar al hospital Yo soy un loco Ey, soy todo un animal Ey, mis amigos son animales Te hermano, te tienes a... Ey Aquí tu sabes encendido Yeah, we lit PAM, bitch, Purple Alice Music Motherfucker, better get that shit right, nigga Huh, yeah